Es representante del Centro Comercial de la Ciudad de San Juan. Darío, ¿cómo le va? José González, Raúl Farrán, los saludan. Hola Darío, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto y gracias por el espacio en nombre del Centro Comercial. Muchas gracias. Bueno Darío, decíamos, es una preocupación obviamente lo que sucede siempre con el dólar porque después esto se termina repercutiendo, termina repercutiendo en la inflación y finalmente en los precios. ¿Cómo ven y cómo analizan este cambio de Ministerio de Gabinete allí en Economía por parte de la Nación con la nueva Ministra de Economía, Darío? Bueno, el análisis, como bien decís, hay que hacerlo a partir de reconocer cuáles son las causas de por qué hemos llegado a esta situación. Hoy estamos analizando las consecuencias y si hablamos de las consecuencias en base a los relevamientos que se hacen por primera vez en la provincia de San Juan desde el Centro Comercial, relevamiento de ventas, de la situación económica. La verdad que sin una planificación, sin un plan de economía que pueda darte alguna certeza, alguna certidumbre, obviamente hemos llegado a tener una devaluación de la moneda y una inflación que es imposible de controlar. En ese marco de situaciones, obviamente que no se pueden desarrollar actividades económicas de ningún tipo y el comercio es el espejo de todo esto. Obviamente que las causas son otras, las causas son una falta de acciones, hay negligencia, hay mucha política involucrada en la política económica. Entonces, en este cuadro de situaciones, obviamente, hoy en la desesperación estamos analizando más las consecuencias que ver cuáles fueron las causas. Y el cambio de un ministro es el cambio de un nombre, pero si no cambia sustancialmente el rumbo de esta economía, si no se toman medidas concretas que vayan a apelar directamente a la confianza, va a ser muy difícil enderezar esta situación porque la confianza es la base para poder establecer cualquier relación económica. Como cuando vos vas a comprar cualquier producto, si no tenés confianza seguramente no lo compras. Entonces, hoy la pérdida de confianza es el factor primordial que se ha ido perdiendo paulatinamente por la falta de acción, por la negligencia, por la desidia de no tener un plan de economía para decir a dónde vamos a corto, mediano y largo plazo y estas son las consecuencias que estamos pagando. Obviamente que todavía nos queda un semestre de un año muy difícil. Darío, ¿cree que va a haber un cambio sustancial en cuanto a las políticas económicas? Bueno, yo estuve atento escuchando los discursos de la nueva ministra de Economía. Aparentemente no hay ningún cambio porque ella afirma seguir con el mismo rumbo económico. No sé cuál es el rumbo que tiene la Argentina porque nadie lo sabe. A lo mejor a vos como periodista te hubiese gustado anunciar el plan económico o te hubiese gustado anunciar por lo menos que se haya aprobado el presupuesto nacional del año 2022. Ni siquiera la Argentina tiene un presupuesto. Exactamente. No tenemos de qué hablar porque no hay número, no hay de qué agarrarse para decir bueno, tanto tenemos para gastar, cuánto podemos producir, cuánto es la recaudación impositiva para poder establecer ese presupuesto. Y si no tenemos ese presupuesto y no tenemos un plan de economía y la ministra, que obviamente hay que darle tiempo, pero por lo escuchado hasta ahora aparentemente no hay ninguna liciente de confianza para que esto pueda cambiar rápidamente. Bueno, la ministra dijo en algunos medios de comunicación que el primer tema que se va a ocupar es la inflación. Me parece que en eso coincidimos todos, ¿no? El tema es, más allá de ocuparse, que baje la inflación, que es el desafío mayor que tienen los ministros. Sí, yo creo que declamar sobre los problemas es sencillo. Ahora, actuar sobre los problemas, sobre una inflación, cuando no tenés controlada la emisión de moneda, y tenés 32 valores de dólar en la calle, más el cepo cambiario, más las restricciones, y ni hablemos de las opresiones que hay a nivel impositivo, yo creo que va a ser muy difícil hablar de inflación cuando, la verdad que los síntomas que tenemos son muy agravantes con respecto a ese tema. La inflación es un producto, es un producido de distintas acciones donde la emisión de moneda es uno de los primordiales. Ahora, ¿cómo hacemos para controlar la inflación si no podemos dejar de emitir? Porque realmente el dinero cada día vale menos, estamos regulando paritarias cada tres meses, y culpa de la inflación también estamos, y te voy a tocar un tema sensible, a lo mejor, estamos pagando los salarios en función a la inflación y no a la productividad. Eso es lo más grave, que vos tengas que medir tus acciones por la inflación y no por lo que realmente vos valés. Entonces yo no sé hoy si el salario está en lo que se está estipulando en la realidad, porque se está estipulando en relación a la inflación, pero no a la productividad de la persona. Entonces cuando vos perdés la capacidad de análisis es muy difícil modificar la inflación si no modificas el entorno de la inflación. Sí, sí, sí. Y termina siendo todo esto un círculo vicioso que la verdad que es inaguantable y por algún lugar tiene que estallar. Claro, ese círculo vicioso tiene que ser totalmente a la inversa de lo que se está haciendo para poder recurrir a disminuir la inflación. Si no haces todo lo contrario a lo que se está haciendo, la inflación no la va a poder controlar. Eso es matemática y nadie puede decir eso. El tema es que aparentemente no tienen las medidas justas, o sea, no tienen las medidas, no tienen el con qué. Y nos extraña, porque recién lo comentábamos nosotros, son ministros de Economía que vienen de las mejores escuelas del mundo, que siempre fallan en el tema de la inflación. Bueno, fíjate que no tienen el con qué porque el contexto político no nos ayuda. No sabemos si tenemos un ministro de Economía que venga a solucionar los temas realmente económicos o que venga a ser un mediador entre los dos principales protagonistas para que dialoguen y tomen un rumbo y que pongan la cara en esta situación económica. Y lo que pasa es que hace 50 años que venimos entonces con problemas políticos que se están metiendo en el tema económico, porque Argentina hace muchos años que no controla la inflación. Hace 50 años, desde la década del 70, que fue la más cruel de las inflaciones que tuvimos, tuvimos ministros de Economía en la década de los 80, como el señor Sigot, que decía el que le apuesta al dólar pierde, no sé si ustedes se acuerdan, porque esto a la historia lo está agravando aún más. La situación política agrava una historia nefasta que veníamos trayendo de hace 50 años con una inflación imparable. Hemos tenido en la década de los 90 un plan de economía que reguló la moneda y nos estabilizó con el dólar del 1 a 1, que nos mantuvo 10 años en una mentira sostenida. Entonces, lo de la década de los 90 fue como haber tirado la mugre debajo de la alfombra. Y después de los 90 vino el 2001, una crisis que fue imparable también. Bien, entonces hoy toda esta historia está agravada por una situación política a donde lo que se pierde principalmente es la confianza. Es lo que en otras crisis anteriores, en los 50 años que pasaron, alguna cuota de confianza había en algunos sectores del mercado y este país, como tiene un rebote económico rápido, obviamente se pudo salir. Hoy esa confianza no está a través del sistema financiero, no está a través del sistema tributario y no está a través del sistema político. Entonces hoy el sistema político agrava y profundiza aún más la situación económica que por eso yo te recalcaba, no sabemos si el ministro vino a solucionar los problemas económicos o a disminuir las tensiones entre el presidente y la vicepresidenta. Darío, y con respecto al centro comercial, al comerciante más precisamente, con respecto a las ventas, obviamente se ven perjudicadas a la hora de poder realizarlas porque el poder adquisitivo del sanjuanino, del argentino, es mucho más bajo. Pero para el comercio, ¿les está costando? ¿Tienen dificultades para conseguir insumos? El tema de los insumos se ha ido paulatinamente agravando. Hace dos semanas atrás teníamos los problemas graves del gasoil y del abastecimiento. Hoy se le sumaron los problemas del poco análisis de costo que hay, no sabemos, no podemos calcular el valor de las cosas. Hoy, sin ir más lejos, a la mañana fui a pedir presupuesto y en distintos lugares de San Juan, me decían, no podemos hacer presupuesto porque hay una especulación. Sí, totalmente. Obviamente que la especulación, la palabra nos suena mal, pero en este caso, si vos tuvieses un negocio y tenés que vender a un precio que no corresponde, ¿cómo hacer para reponer el mes que viene? Claro. O sea, ahora no se trata de una especulación financiera para ganar dinero, se trata de una especulación para poder sobrevivir y abrir las puertas de los comercios dentro de un mes más. Y aparte, no hay abastecimiento. Entonces, si nosotros sabemos que 6 de cada 10 productos en la Argentina tienen componentes importados, ¿cómo hacemos para ponerle precio? Al sector de tecnología, al sector textil, al sector de servicios, y todo depende básicamente o de la importación o del valor dólar. Hoy hay una especulación de sobrevivencia, que no es una especulación financiera, y obviamente el comercio tiene que atenerse a vender lo que más salida tiene con algún costo respetable para no perder, porque atrás de los precios también vienen los salarios, los impuestos, en algunos casos alquileres, que todo sube desmedidamente en función a qué, a la inflación. Claro, claro. Entonces, ¿qué parámetros tomás? ¿Cómo hacés para manejar una empresa, un negocio, una pyme, con 3, 4, 5, 6 empleados, cuando de tus decisiones dependen la vida de esas 6 personas? Claro. Es muy complicado. Sí, Darío. Entonces, esta especulación es distinta, es una especulación que, aunque la palabra suene mal, es una especulación de sobrevivencia. Darío, imagino que les ha ido bien a los comerciantes sanjualinos con esto del aumento de los estatales, este aumento importante que han recibido. Lo que pasa es que todo se licúa a través de la inflación, todo lo que ganan los comerciantes. Claro, exactamente. Es tan dinámico esto, es tan rápido, que todos estos aumentos, incluso nadie está hablando de que ahora este mes se pagan aguinaldo, para nosotros es un tema gravísimo, importante, que necesitamos los recursos para poder cumplir. Y, lógicamente, cuando el dinero no vale, no tiene un valor real, obviamente, por más que vos vendas muchos tickets, esos tickets no dan el impacto que corresponde para poder desarrollar tu actividad. Entonces, tenés que estar siempre en una rueda de barro, tratando de llegar a fin de mes y de sostener la estructura, porque si no, se te cae todo. Claro. La última parte, Darío, y con respecto a la imposibilidad o la dificultad que consiste en conseguir insumos o también elementos, ¿hay desabastecimiento en alguno de los rubros a la hora de decir, bueno, mira, no te vendo cierto tipo de elemento porque, bueno, no sabemos qué va a pasar? ¿Existe desabastecimiento? Mira, existe el desabastecimiento, obviamente, porque lo que le pasa al comercio, como te dije recién, es un espejo de toda la realidad. También le pasa al productor, le pasa al fabricante y al industrial. Hoy, como te digo, no están vendiendo, hoy pedíamos presupuestos y nadie te hace presupuestos. Hoy, para cargar un camión y traer mercadería a San Juan, tenés que traer el camión lleno para justificar el flete, por ejemplo. Entonces, se te acortan las palancas financieras, en este caso que te estoy contando. Otra irregularidad distinta a la normalidad. Entonces, ¿cómo haces para poder cumplir y decirme, hay desabastecimiento? Claro que hay desabastecimiento porque no conocemos el valor real del producto y porque tampoco tenemos confianza en decir, mira, te lo vendo en cuotas. Bueno, yo te puedo vender un producto en 12 cuotas. ¿Qué hago en la cuota quinta o en la sexta? Nadie sabe qué va a pasar. Entonces, yo no te puedo vender cuando no hay confianza y no sabemos si el dólar dentro de un mes más va a estar en 350 pesos, en 600 pesos. Nadie lo sabe porque no hay garantías para poder ejercer ninguna actividad productiva en la Argentina. Y esa garantía la tiene que dar la confianza con un plan económico firme, sólido, entre todas las partes y una de las partes de la política que es fundamental. Para dar un mensaje, por lo menos, alentador a esto. Bien. Y ante todo esto, Darío, ante toda esta crisis económica que se vive en la Argentina, primero, han tenido dificultades de poder pagar los aguinaldos. ¿Y qué pasa con los puestos laborales? ¿Se mantienen o están algunos en peligro? Bueno, un tema muy importante que da para hablar un largo rato, pero el empleo en el sector de comercio en San Juan no ha crecido en los últimos tres años. La buena noticia es que se mantienen los puestos de trabajo. Lo que pasa es que en esta situación no sabemos hasta cuándo se puede mantener los puestos de trabajo. En realidad. Y lo malo es que no crece. Necesitaríamos un crecimiento en fuentes de trabajo cuando el comercio es el motor económico más importante de cualquier sociedad en el mundo, podría haberse ocupado el comercio, usado esta herramienta tan importante para poder, por lo menos, solucionar el tema de mano de obra que está tan afectado. Y por el otro lado, seguimos con el tema político. No podemos actuar o hablar del tema salarial cuando tenemos un convenio colectivo de trabajo que data del año 74. Entonces necesitamos una reforma urgente para poder ayunar y establecer, por lo menos, las pautas de conversación y tener una solución salarial urgente y no ir a paritaria solamente por el salario o por la inflación. Bien, bien. Darío, le agradecemos entonces por la comunicación. Ha sido muy amable explicarnos y comentarnos cuál es la realidad del sector comercial ante esta difícil situación de la Argentina. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y lo que les pido desde el comercio es que tengamos la mayor de las confianzas, la fe y que todos pongamos un granito de arena porque en realidad esta situación se sale entre todos y no apelemos a la división y al odio porque realmente ya estamos viendo cuáles son los resultados que no son buenos. Seguro. Así que esperemos que tengamos un poco más de confianza de aquí en adelante. Muchas gracias. Gracias, Darío. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Bueno, la verdad que la situación, el panorama que nos pintó Darío Minos sí es realmente complicado.